Lo tenemos, tenemos todas las consolas, todos los sistemas, todo lo que uno puede imaginar comprimidos en un disco de 4 teras. Bueno, sí, en uno, aunque tengo varios, pero... Guayapó 30 euros, enero del 22. Este es de Oxi, el tío rata los compra en Guayapó. Pero si funcionan, pues nos valen. 4 teras, como os he dicho, de lo mejor, de lo mejor optimizado para los sistemas que no requieran de mucho. Ahora veréis cuál es el paciente voluntario que se ha ofrecido a funcionar este pedazo de disco duro para que no creáis que vamos a utilizar una máquina bestial, sino que es para algo, para la gente normal. ¡Vamos! Recordad que Silicon Power Gamers colabora con la revista Soul Valencia, la de aquí. Una revista que tienen muchos famosos, que a ver si algún día nos presentan algunos. Y donde nosotros nos encargamos de lo principal que hacemos aquí. Videojuegos, informática, electrónica, en fin, todo el cacharreo que hacemos por los vídeos, pues por ahí vamos publicando. Os adelanto que para el mes que viene tenéis un artículo hecho por Paco Juan, nuestro compañero, de los NFT, si, los que queréis ganar pasta jugando, pues ese artículo os interesará. No os perdáis la revista y, lógicamente, no os perdáis el próximo vídeo que hará también el compañero sobre este tema. Este es el paciente que se presta a probar nuestro 10 guns, nuestro proyecto. Esto es un batocera, pero chetao hasta más no poder. Bueno, aquí hay plataformas como Nintendo Switch, Wii U, PS3, PS2, en fin, todos los AAA los tenéis aquí. Nadie va a echar en falta nada. Está muy optimizado. Está con todos los filtros de la época para que se vea como antiguamente. Y la verdad que este ordenador es 1,5 con 16 GB de RAM, la 1,550 de 4 GB muy modestita, pero dentro de la modestia está muy estudiado para que más o menos nos arranque y no nos muramos en el intento. Nada, vamos a conectar y a ver qué sale en este pedazo front. Bueno, pues ya estamos aquí. En primer lugar, quiero agradecerle a SantiSanto23 y a Oxy que me han ayudado a conseguir ISOs y ROMs en castellano, a poner carátulas, en fin, han estado también aquí muy implicados. Y nada, vamos a ver un poquito los sistemas que tenemos así rápidamente. Porque hay más de 80 sistemas, algunos agrupados para no generar más en la rueda. Hay cositas muy interesantes y muy exclusivas. Hay cosas muy, muy guapas y que funcionan muy bien. Vamos a empezar viendo algún juego. Vamos a empezar con PlayStation. Este lo tengo aquí preparadito ya. Como no. Castellano, por supuesto. Claro, vamos a empezar. esas rayitas que veis es mi capturadora ya me lo hizo con el Pandora hace un desincronismo no es, está cuando jugáis directamente está perfecto seguramente ahora vais a ver ese desincronismo pero ya os digo, es la capturadora igual que no sé qué pasa que no puedo capturar el audio tampoco oh, que es que que revuelvo vamos a pasar un turno que musiquilla bueno, vamos probando más cosas porque tenemos mucho que probar aquí como veis el catálogo es inmenso y su arte es una pasada cambiamos para forma Neo Geo CD pero la CD no la que todo el mundo emulamos la de disco y como no nos va a cargar el disco evidentemente aquí la diferencia esta la tuve yo y tardaba un huevo y parte de otro en cargar aquí la diferencia es que no tardan vamos ni tres cuartas partes ya está hasta llegar aquí te costaba lo que no estaba escrito español español no tengo el otro conectado pensaba que sí no va a pasar bueno que no os voy a enseñar yo de Neo Geo seguimos el MSV cartucho y monedita hombre los Spectrum son 11736 entonces te detecta de una pero bueno por no ir repitiendo tenemos por aquí el X1 la capturadora me está haciendo me las está haciendo pasar buenas placa Naomi trincas bolgazos de trincas hombre giro crisis pero claro evidentemente aquí se ve bastante mejor vamos a seguir avanzando simplemente para que veáis que se ejecutan perfectamente hombre hombre uno de los juegos muy valorados que no entiendo por qué pero vale una leña el colibrí y como he dicho qué mejor sitio para jugarlo que aquí que no entiendo por qué ahora ya estaba chulo estaba guapo vamos a seguir nuevamente está todos los round sets completos en estas plataformas, en las más pesadas pues sí, faltan algunos Saturn allí por donde mires todo son juegazos vamos a seguir avanzando porque si vamos poniendo de todo se nos va a hacer muy largo el vídeo en este sí que hay que poner alguno en este sí en el world gym que bueno las mejoras del mega cd es que eran... no tuvo éxito pero a mí me encantó yo disfruté mucho con él en su día el final fa y cd es un jugazo que tuve increíble también a mí este es una de las mejores versiones muchos dicen que es la de super pero a mí para mí es esta la mejor vamos a continuar vamos a continuar porque si no, no seguimos tenemos mucho que ver las portátiles las dejaremos para unos capítulos que vamos a hacer porque si no, y todo lo clásico también master, todo esto no lo dejamos simplemente si queréis ver un poquito pues el arte de cada cosa pues lo iremos viendo 3DO increíble consola también que no triunfó pero también muy buena consola aquí empiezan ya las maestras tenemos Wii U que este ronset lo ha conseguido lo ha... tiene oxy hemos ido... faltan algunas caratulitas 3DS pero hay que tenerlos en la colección sí o sí también donde lo va en consola que tuvo una vida muy larga EV space no dirí el me ah que me 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 ¡Gracias! Bueno, vemos que lo corre a la perfección. Una velocidad muy, muy buena. Y, por supuesto, la calidad que corresponde. Que es un poco más de lo que tenía. Este está en 720. Venía en 500 líneas, quiero recordar, 480. Y este está en 720. Para otros equipos se puede poner perfectamente en 1080 e incluso en 4K. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Bueno, vamos a probar aquí la Rey de Reyes. Cómo nos funcionará Switch en nuestra pequeña tarjeta. Bueno, vamos a probar el Aleskid primero. A ver cómo nos tira. Bueno, pues así a priori parece que todo funciona. El trabajo que se ha hecho en la optimización ha sido muy, muy bueno. Porque tú puedes poner el juego, lo pones ahí a pelo y te va a ambos como te va. Pero aquí hemos cuidado hasta el último detalle. Poniendo el último mod, lo último para que no arrastre, haciendo un trabajo increíble en cada juego. Es que es cierto que la experiencia pues merma, ¿no? Si vas a jugar con algo, vos con una integrada o vas a jugar con tal, pues lógicamente algún lagueo de música o alguna cosita puedes tener. Pero vamos, con un equipo como este y este 10 guns, no vas a tener ningún problema ni medio. Entonces vemos que la velocidad es, vamos, buenísima. Este juego me encanta, me lo pasé en PC. Vamos a probar otro. Vamos a ponerle algo un poquito más pesado, como el Astral Shape, por ejemplo. Aquí está todo lo más importante de switch. Abajo. Vamos a probarla. Este ya empieza a pedir un poco, vamos a ver cómo se nos maneja. la versión que tengo yo para mi PC bueno todos estos los tengo en 4K y van que no veas este lógicamente no pero este está en modo docking o sea, un docking que realmente está como si la llevaras en la mano portátil, que consume un poquito menos recursos y vemos que no tenemos ni un problema ni medio tampoco si el juego está bien que está bien valorado por las listas de Yuzu no vais a tener ningún problema por supuesto está habilitado el juego online está habilitado los logros está no solo en esta plataforma sino los logros de batocera muy famosos están todos puestos y la verdad que es muy muy divertido vamos a seguir probando falta la calidad de Arceus juegazo donde lo haya pero este haremos un vídeo solo para él vemos que va perfecto perfecto como tiene que ir pero como os he dicho no os voy a enseñar más lo veremos en un vídeo próximo vamos a continuar vamos a continuar y por aquí plataformas tan exclusivas como el 64DD virtual boy y aquí hay una plataforma que a mí especialmente bueno aparte de cositas raras como el Satellite Viewer este que funcionaba por satélite y suscripción el MSU todos los proyectos cancelados por lo tanto pero aquí tenemos el Zelda los cuatro capítulos del Zelda de este sistema que es lo único que queda de también lo veremos jugaremos mucho a este juego en próximos capítulos también que vamos a hacer varios en relación porque aquí hay mucho mucho que ver mucho que tocar seguimos unas clásicas de Game Boy pues lógicamente no podían faltar este es un sistema también muy guapo el disco de la NES todo japonés evidentemente se caracterizaban porque bueno podían grabar que en el cartucho no grababan por lo menos los que yo recuerde las primeras generaciones de cartuchos no, no no grababan creo que no grababan ninguno si grababan alguno decídmelo y me corregís pero creo que hasta que no llevo esto no grababan nada vamos a ver Game Watch aquí no se acuerdan las maquinitas una pasada bueno una pasada yo me distraía con ella vamos a poner una a ver vale, esta las vegas ahí la tenemos la encendemos este es el botón este es este y el de encender ahí no, ese es el sonido este es este y este es el dale al tiro como las originales las Game Watch famosísimas donde haya las mejores aquí están todas aquí hay una plataforma que es tan especial hay un juego que mis compis saben que me encanta que es este arrancamos la PC Engine es una de las mejores versiones por lo menos lo intentó como la de Super no hay ninguna la verdad sea dicha pero esta esta versión era muy guapa para los tiempos era del año 91 creo recordar si ahí abajo lo pone y tenía música tenía fotos era muy buena estaba muy adelantada a su tiempo esta consola soltarlo hola va bueno continuamos pues aquí solo hay que sentarse y elegir lo que a uno le gusta como graph esas tarjetitas si os acordáis Xbox vamos a ver como rula este emulador también es un poco ya empieza a ser pesado y luego salió esta versión que es muy buena para Xbox la mejor de hecho y vemos que nuestro colaborador se comporta este PC de prestaciones medias está haciendo funcionar todo esto de una forma increíble no necesitamos un super PC pero si necesitamos un mínimo para poder hacer esto funcionar las velocidades son perfectas un craseo no te va muy difícil tiene que ser para que te saque si no es que se pilla alguna alguna ISO porque con las rolls todas están más que comprobadas no tiene que haber ningún problema conectad y jugad así es el proyecto de Get Guns pues nada chicos como os he dicho haremos más vídeos probaremos muchos juegos esto es una pequeña presentación de lo que hemos hecho de nuestro museo una cosa que teníamos que tener los amantes de los videojuegos pues lo tienen que tener es imposible tenerlo todo en esta vida imposible ni para los mayores coleccionistas pero bueno aquí es una una parte donde donde realmente pues bueno pues puedes leer la historia está toda la historia todo lo que no estaba en español lo hemos traducido directamente tenéis ahí pues todas las historias cuáles sus orígenes en qué años se fabricaron en qué años duraron en fin tenéis mucha información sobre todo la Odyssey una de las primeras consolas del año 78 hasta lo más moderno Nintendo Switch pues nada si os gusta dadle un pedazo like y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo chao chau 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 Gracias por ver el video.